...el cobro de derechos por el servicio de alumbrado público. En el caso, las normas impugnadas que prevén el cobro por el derecho de alumbrado público se encuentran estructuradas conforme a los estándares establecidos por este alto tribunal en la acción de inconstitucionalidad 10-2021. Por tanto, contienen los elementos propios de un derecho, a saber, el objeto, la prestación del servicio de alumbrado público, los sujetos, propietarios o poseedores de los predios urbanos o rústicos ubicados en el municipio, la base, el costo anual actualizado del servicio de alumbrado público erogado por el municipio en el año anterior, la cuota mensual y la época de pago. Por tanto, esta Suprema Corte reconoce la validez de las normas impugnadas. Es cuanto.